Mexicanos al vidrio de tierra, y en la tierra pida y el tuyo Y ve tiembla en sus centros la tierra, o el sonoro y del cañón Y ve tiembla en sus centros la tierra, o el sonoro y del cañón Señor patria, tus sienes de oliva, de la paz el arcángel vino Que en el cielo tu interno destino, por el héroe de Dios escribió Mas usar un extraño enemigo, que ofanar con tu planta a tu suelo Y en su patria querida que el cielo, un soldado cada hijo de Dios Un soldado cada hijo de Dios Y ve tiembla en sus centros la tierra, o el sonoro y del cañón Y ve tiembla en sus centros la tierra, o el sonoro y del cañón ¡Viva México!